Buenas tardes, de nuevo una nueva edición de El Encuentro de la Humanidad y la Filosofía. Los mejores juristas son los que están siempre en la práctica y luchando por causas justas, y en este caso el abogado y profesor Eduardo Salazar, aquí en Murcia, tiene una labor de defensa del medioambiente del mar menor, que ha ido realizando hace unos años incluso en el Parlamento Europeo, defendiendo la representación del pacto por el mar menor, pero también que conoce como nadie, o sea, mejor que nadie, puede decirse todo el aspecto jurídico, judicial, de este desastre, que hace una semana hablando con Oanchowski, antes de entrar, lo comentábamos, que en el mar menor, aquí en Murcia, Cartagena, pues es como un microcosmos de la situación en el planeta, porque hay grandes industrias, ya no sean de industrias tradicionales, del carbón, del petróleo o de la agricultura, que terminan contaminando el ambiente, terminan contaminando la calle, o como dice el Bruno Latour, y eso se reproduce aquí en pequeño, y se trata de que los políticos, los poderes regionales o nacionales o europeos, tienen que aclararlo con esos grandes intereses económicos y sociales para salvar la naturaleza, y también a la gente que siempre han vivido en el mar menor, y no quieren perderlo y verlo convertido en algo que no se puede uno ni bañar, ni pescar, no sé si algunos yates de Tomás Maestre podrán entrar y salir, pero sería un desastre total. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Antonio. Bien, antes de nada, mañana hay una manifestación de todo el pueblo cartagenero, del mar menor y de Murcia, en Murcia capital, mañana 7 de octubre, a las 8 de la tarde, ¿no es así? Correcto, a las 8 de la tarde tiene su salida tanto en la delegación del Gobierno como en el Palacio de San Esteban, hay dos puntos de salida, y se ha convocado por organizaciones sociales, cívicas, vecinales, ecologistas, ambientalistas y culturales, hay creo que 189 asociaciones que respaldan la, de toda España, que respaldan la manifestación, que tendrá su réplica en Bruselas y creo que también en otras ciudades de España ahora mismo, no sé cuáles son, pero no sé si en Barcelona o San Sebastián, no sé, hay como cinco ciudades donde va a haber también una réplica de esa manifestación que va a haber en Bruselas. Sí, hay que hacer eso porque es un, como dicen, una laguna, que es la más importante de Europa y que debería cuidarse por los políticos, por las empresas, por los turistas, por el sector, por todo el mundo. Y entonces, ¿cómo es posible, en un encuentro reciente, hablando con Isa o del Pacto del Mar Menor, nos dijeron de dónde vienen las causas concretas, ¿no?, de principales, de los petidos, de la agricultura, ¿no?, de los nitratos, de los representantes que llegan al Mar Menor, no sé si, no son las causas, esas son las causas biológicas de por qué está contaminado el Mar Menor. Sí, bueno, la gente del Pacto tiene una labor ahora mismo didáctica importantísima, en contacto con científicos, para explicar a la ciudadanía qué es lo que ha pasado en el Mar Menor. Yo creo que eso es un cúmulo de factores y que la puntilla la ha puesto la agricultura industrial o intensiva que hay ahora mismo en el campo de Cartagena, sin perjuicio de que el urbanismo, el turismo, el turismo mal entendido de sol y playa y la minería y alguna cosa más, también ha contribuido a que el Mar Menor hoy por hoy, pues, haya colapsado, que es lo que yo entiendo que ha pasado, ha colapsado. El colapso, que es lo que comentabas antes de que el Mar Menor es a pequeña escala, lo que pasa en el mundo es que el mundo puede ser que colapse, y ahora mismo el Mar Menor, como un ecosistema frágil y que está sometido a muchas presiones, pues, ha dado muestras de ese colapso, de esa hecatombe y lo estamos viendo aquí en Murcia. Es decir, que los murcianos somos desgraciados en el sentido de que tenemos un ecosistema que está herido, gravemente herido, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de, como ahora comentaré, de dar la vuelta a la tortilla y señalar posibles soluciones o posibles estrategias de futuro para que esto no siga ocurriendo y no vuelva a ocurrir. Sí, porque nosotros queremos con este encuentro ver el aspecto jurídico, el aspecto jurídico sobre todo, y tenemos el caso Topillo, que en teoría está investigándose todo eso. Tenemos a una fiscalía aquí en Murcia que está portándose bien, pero tenemos a un gobierno regional que echa balones fuera, que al contrario, se pone enfrente prácticamente de la manifestación de mañana y reclamando al gobierno central, al gobierno de Madrid, como si fuese el culpable. Tenemos un juzgado de instrucción número dos que investiga, ¿no? La responsabilidad es objetiva, la responsabilidad es objetiva, ¿no? Ni siquiera viendo a la culpabilidad subjetiva, como sabe, sino objetiva por los hechos de quién es el responsable. Tenemos también una ley de responsabilidad medioambiental, siguiendo una directiva europea. Tenemos a un representante del Parlamento Europeo que ha venido recientemente, ¿no?, al margen, un comisario. Y entonces, ahora mismo, la pelota, por así decirlo, está en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, pero yo recuerdo que hace unos años, con ANSE, fuiste al Parlamento ya a quejarte, a denunciar el tema, porque ya Murcia, Murcia ya no es la… El Mar Menor no es la primera vez, como desastre ecológico, está por Manta, ¿no? O desastre ecológico en Murcia, muy cerca, para mí, y que sigue sin solucionar. ¿Cómo nos puede resumir todo este punto de vista jurídico? Que es un poco la curiosidad, pero que no, que si lo pensamos un poco, tampoco es tan difícil de entender, ¿no? Claro, es complejo, pero puede ser sencillo de entender, porque lo que ha pasado, yo entiendo, es que el derecho ambiental, que informa otros sectores del derecho, como el de la ordenación del territorio, como el de la agricultura, como el de los vertidos y demás, el derecho ambiental no ha funcionado. No ha funcionado, y el que es el preventivo, el que depende sobre todo de que, bueno, de que las cosas no pasen. Y entonces tenemos que irnos al derecho ambiental reactivo, que es el que has comentado, tanto de la responsabilidad criminal como de la responsabilidad medioambiental. Entonces, me voy a explicar. El derecho preventivo, que en gran parte es europeo, pero un 80% de la normativa ambiental aquí en España es de origen europeo, pues no ha servido. El mar menor estaba protegido por muchas figuras de protección, como espacio natural protegido, parque regional en San Pedro de las Salinas, paisaje protegido, zona de especial conservación de la Red Natura 2000 europea, humedad Ramsar, es decir, tenía un montón de calificaciones como espacio natural y todo eso no ha servido para que sea considerado un espacio natural. Entonces, algo ha pasado. Y yo creo que lo que ha pasado, desde mi punto de vista, y a lo mejor esto es una opinión, es muy personal, pero que la estoy teniendo porque llevo ya un poco de tiempo con esto del mar menor, es que realmente el derecho ambiental sirve para, a lo mejor en algunas ocasiones, para aplicarlo al débil, pero cuando tiene que enfrentarse a un sector importante de la economía, como ha sido la ordenación del territorio o el urbanismo, y la agricultura y la ganadería en el campo de Cartagena, pues el derecho ambiental se encoge. El derecho ambiental no se aplica, porque esas situaciones, esos riegos sin agua legal, de origen legal, se toleran. Entonces, ¿qué pasa? Que el derecho ambiental ahí no sirve, es fracasa, porque los que tienen que aplicarlo, pues no lo aplican. Simplemente es como si no se cobrasen los impuestos, que también pasa, algunas personalidades muy importantes, pero bueno, quiero decir, como si en general no se cobrasen determinados impuestos a determinadas personas y esto estuviera tolerado y entendido, pero claro, aquí hay un precio. Y es que el precio no es que las arcas del Estado dejen de recibir impuestos, sino que hay un ecosistema que por no protegerlo, pues podemos perderlo. Y esa joya que es el mar menor y que es a nivel europeo y a nivel mundial muy importante, a nivel regional, es fundamental para la identidad de los murcianos. Entonces, claro, ¿cómo podemos querer algo tanto? ¿Cómo podemos considerar que tenemos un tesoro y al mismo tiempo llegar a consentir o a tolerar el colapso? Yo creo que lo que ha pasado ha sido, por un lado, y lo comentaba en otras ocasiones, que lo que estaba, voy a repetirme un poco, es decir, se inaplica el derecho ambiental, se toleran situaciones y se desactivan algunas normas, se desactivan, quiero decir, que incluso se derogan algunas normas que podían estar protegiendo al mar menor desde hace mucho tiempo, como una ley que hubo en 1987 de armonización de usos del mar menor. Ante eso, ¿uno qué puede hacer? Pues se puede ir a los tribunales, como está pasando con el caso de Topillo, que está conociendo de la responsabilidad por delito ecológico de algunas empresas y de algunas autoridades, sobre todo de la Confederación Hidrográfica del Segura, que han mirado para otro lado y han dejado que esas empresas obtengan el agua con pozos ilegales, la desalobren con desalobradoras ilegales y la abiertan a las ramblas o al medio físico llegando esa salmuera contaminada por nitratos al mar menor por superficie, que han contaminado también el acuífero, que está llegando interiormente al mar menor. Entonces, te vas a los tribunales, ahí está el Topillo, o te vas a la ley de responsabilidad medioambiental, que es lo que ha hecho la Fiscalía, que ha intentado que la comunidad autónoma inicie un procedimiento de responsabilidad medioambiental señalando a diez o doce empresas responsables y tienes que la comunidad autónoma no inicie ese expediente y echa el balón fuera diciendo que la competencia es del Estado. Entonces, ese balón fuera que está haciendo a nivel general con las competencias propias de la comunidad autónoma, que son muchas, yo no digo que el Estado no tenga competencias concurrentes, que las tiene. Lo que digo es que la mayoría son de la comunidad autónoma y tendría que ser la comunidad autónoma la que diera el paso adelante para coordinarse con el Estado y con los municipios para llevar un frente común para el mar menor, para recuperar el mar menor y restaurarlo. Sí, y no te parece a ti que esto es cosa de los partidos políticos, que los partidos políticos no quieren perder el voto de los agricultores o de los empresarios agricultores ni de el turismo, ni... Yo creo que... Entonces, que por uno o por otro nadie quiere ponerle escascabel al gato, nadie quiere realmente aplicar las leyes o las directivas europeas que son aplicables. O sea, nos salimos del Estado de Derecho, nos quedamos en una especie de anarquía en el peor sentido por cuestiones de asegurar el voto en las próximas elecciones de los partidos políticos. Y no ha pensado, se lo dije también a los del pacto por el mar menor, no se ha pensado hacer un partido verde que represente realmente a los vecinos, a todo el mar menor, y ese partido verde que le quite los votos a esos partidos principales porque están claramente toreando a la gente. Porque es imposible, es imposible que la manifestación de mañana, que va a ser un éxito, que va a tener muchísima gente, luego se reparte el voto entre partidos que hemos visto en años, en años y en décadas, que están echándose la culpa unos a otros y riéndose de la gente. porque yo he llegado a ver peces en la televisión, peces muertos, y decir a los locutores, claro, por orden de su jefe, ¿dónde están los ecologistas? Están muriéndose los peces, ¿dónde están los ecologistas? A ese punto de tomadura de pelo llegan a convertir todo el asunto en victimizar a las víctimas. Porque si las víctimas hacen un partido, teniendo en cuenta las condiciones electorales que hay, si hicieran un partido se aplicarían las leyes que ya existen o obligarían a hacer las leyes. Porque los partidos actuales o los partidos emergentes también van por primero votame a mí y que ya veremos lo que podemos hacer. Pero no, no, la gente, el mar menor, ¿qué tiene que hacer? Votar a quien haga eso. Es decir, a un partido verde, a un partido del mar menor. ¿No ves tú que esa sería la única solución para que el fiscal, ya que hay una fiscalía antes de que la quince en Murcia que está intentando hacer algo, se vea respaldada por la gente, ya que por los partidos también se encontrarán ingoneadas. ¿No crees tú? Bueno, has dicho varias cosas y voy a opinar sobre algunas cosas que has dicho. Has dicho que a los partidos en general no les interesa aplicar las leyes en el mar menor porque no les interesa enfrentarse a determinados sectores que les dan votos. Agricultores, agricultores, que a su vez tienen trabajadores. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión porque ni uno ni otro. Es decir, se puede decir que en las competencias autonómicas tenemos a 26 años al Partido Popular pero en las competencias estatales han ido cambiando y sin embargo nadie ha puesto coto a lo que está pasando en el campo de Cartagena con el agua, por ejemplo. Entonces, evidentemente, ahí lo que pasa es que nadie se atreve a cerrar el grifo si es que hace falta cerrarlo o aplicar la legalidad con respecto al agua que llega del tajo. Es decir, el tajo va para unos polígonos regables y no puede salir de ahí. Si sale de ahí es ilegal y si es ilegal se castiga. Igual que de una persona que se hace una casa ilegal se derriba, si una persona tiene un regadío ilegal ese regadío se restituye a como estaba antes. Entonces, ningún partido se quiere enfrentar a eso o de momento ninguno de los que han gobernado se ha enfrentado a eso. En eso tienes toda la razón. Pero también te digo y también pienso como tú que sería ideal que tuviéramos en Murcia o en España un partido verde es fuerte como lo tiene Alemania que las cuestiones ambientales las llevase a unos mínimos razonables. Porque es que, claro, aquí en Murcia parece que no existe el derecho ambiental. No existe la política ambiental. Entonces, claro, sí que estoy de acuerdo en que haría falta un partido verde. Pero mientras ese partido llega, Antonio, mientras ese partido llega que hay aquí intentos porque se crea ECUO, se crea no sé quién, uno se llama verde, otro no sé qué. Mientras llega esa confluencia, lo que está claro es que no hace falta que haya un partido verde para que las leyes ambientales se apliquen. Porque si eso es así, yo me voy. Me voy en el sentido de que si me tengo que esperar a que haya un partido verde fuerte para que se apliquen las leyes ambientales, entonces significa que el Estado de Derecho no funciona. porque con una fiscalía especializada con jueces si es que se especializan o con jueces en el caso del Topillo el juez se liberó, se especializó en el Mar Menor con abogados especializados y con ciudadanía concienciada tendría que ser suficiente para exigir el cumplimiento de las leyes ambientales. No sé si me explico. Estoy de acuerdo contigo en que el partido verde es necesario pero no me quiero esperar hasta que ese partido llegue para ver las normas ambientales que se apliquen. Bueno, yo he dicho un partido verde, ¿no? He pensado también en Alemania actualmente que es decisivo para el gobierno pero también he citado también la posibilidad de que los mismos ciudadanos del Mar Menor hagan un partido. ¿También? Hagan un partido o hagan un partido y que los otros partidos que le digan a ese partido que representa a los ciudadanos del Mar Menor que no van a aplicar las leyes a ver si se atreven porque es que es una tomadura de perot continua de años y años porque parece que con los últimos las últimas intervenciones del gobierno regional en la televisión regional en las siete parece que el López Mira va a liderar mañana la manifestación por el Mar Menor de esos Mar Menor va a liderar se va a poner en frente contra Pedro Sánchez eso es la impresión que da al ciudadano que está el espectador y así una y otra vez o sea pero claro el Estado de Derecho estamos comprobando que no existe porque la Fiscalía la Fiscalía ¿qué puede hacer? se está portando bien pero el Juzgado de Instrucción número 2 el Tribunal Superior de Justicia ¿a qué espera? ¿a qué espera? porque la justicia tiene que ser rápida si no es justicia y más en este caso porque ¿a qué van a esperar? que que den por muerto el Mar Menor y que empiecen a urbanizar de nuevo como parece que en Andalucía están ya queriendo urbanizar el nuevo ladrillo 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 y quitar el Mar Menor o sea ¿a qué esperan? si la justicia tiene que ser rápida la justicia es muy rápida en este país la justicia es muy lenta entonces cuando llegue el banquillo para las empresas el Mar Menor espero que antes se hayan tomado medidas porque con todo con el caso de Otovillo incluso en marcha hay agricultores que se atreven a decir que se les está criminalizando y claro eso es una barbaridad porque no es que se les esté criminalizando es que se les está investigando yo no estoy criminalizando a nadie simplemente respeto a los tribunales y no digo que se me está criminalizando respeto que se les esté investigando son una de las causas pero claro van a tardar Antonio los tribunales van a tardar van a tardar sí pero el caso es que el Tribunal Superior de Justicia denuncia creo que en la sala con tencios administrativos ¿por qué tiene que ir tan lento? ¿no? ¿por qué tiene que ir tan lento? en un caso tan importante porque es cuestión de vida y muerte ¿no? es de un ecosistema que pero también afecta a la gente claro y también afecta a la gente es que las personas también como como sabemos están dentro del ecosistema yo por eso quiero decir biocidio no solo ecocidio biocidio que englobaría al ecosistema ecocidio y también al daño a las personas y a la vida claro y a la vida humana a la vida humana en este caso totalmente ¿tú conoces al fiscal a la fiscalía a su labor porque tú últimamente has defendido la labor del fiscal o de la fiscalía ¿qué conoces de ello y por qué lo defiendes? bueno yo yo conozco al fiscal que fue fiscal de medio ambiente y fue durante mucho tiempo José Luis Díaz Manzanera y yo considero que José Luis tiene una formación y una conciencia medioambiental importante muy importante y yo creo que está liderando la fiscalía y dejando y instigando a que el fiscal de medio ambiente actual que creo que se llama Miguel de Mata trabaja en el tema topillo y también hay otro fiscal de los contencios administrativos que es el que quiere poner en marcha la ley de responsabilidad medioambiental entonces yo pienso que la fiscalía está haciendo lo que puede teniendo en cuenta los tiempos de la justicia pero creo que la conciencia de los fiscales de medio ambiente estaba fuera de sospecha lo único que pasa es que los jueces no son todos no están todos igual de concienciados que los fiscales pienso yo y entonces hay el juez instructor del caso con topillo sí porque bueno desde el principio está con esta causa y está trabajando para para sentar en el banquillo a determinadas empresas y a determinados autoridades pero ya no sé yo el TSJ ya no sé yo el TSJ la conciencia ambiental o medioambiental que tendrá para ir rápida con esa demanda de fiscalía para que se ponga en marcha de responsabilidad ambiental y otras cuestiones que hay en marcha con el tema del mar menor sí porque es evidente que el gobierno regional no no haría lo que hace y actuaría más para defender el mar menor al turismo del mar menor por ejemplo actuaría más si no hubiese empresas muy fuertes muy potentes de fertilizantes de agricultura sobre todo de fertilizantes y de grandes agricultores no de pequeños agricultores que a lo mejor también se lo critica que han tenido siempre un pequeño terreno o bancal ahí en el campo de Cartagena no es el culpable no pero la gran agricultura industrial que utiliza grandes fertilizantes y ganan mucho dinero esas empresas fertilizantes que esas esas empresas serán citadas sentadas en el banquillo no solo las agricultores sino las que aportan fertilizantes que son y y y luego el fiscal también ha dicho que el gobierno regional no puede no hace bien en denunciar al ministro ¿no? nacional claro se habla de muchas de estas cosas pero no se habla de las empresas fertilizantes cuáles son cuáles son sus jefes no se dice nada de eso en la manifestación de mañana se dirán pero no saldrán de la manifestación se comentarán porque yo he ido a manifestaciones también y se dirán mira son esto 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 y se dirán los nombres los cabrearemos pero luego los medios de comunicación no salen y y la gente debe saber los que quieren que sigan viviendo el mar menor y los que quieren que muera el mar menor ahora es para sacar beneficios simplemente o sea las consecuencias da igual lo importante son los beneficios cuanto mayor en poco tiempo ¿no? la regla del capitalismo salvaje claro yo yo creo que que tiene razón en que hay grandes empresas que han aprovechado el sol el agua barata y el suelo barato de Murcia para establecerse aquí y obtener el máximo rendimiento sin querer el trabajo y el trabajo barato de inmigrantes y muchos trabajos baratos de inmigrantes exactamente es el aliado sin tener en cuenta las externalidades ambientales o el territorio donde actúan es decir vienen aquí plantan explotan y se van explotan la tierra y a la gente y se van entonces claro esas grandes empresas yo creo que si se bueno yo no conozco todos los nombres pero hay muchas que están ahí y algunas son murcianas y están agrupadas en torno a a ProExport es decir que hay que hay empresas que también son murcianas que están ahí exportando muchísimo pero yo creo que aquí se juntan dos factores Antonio y esto no es jurídico lo que voy a decir es más bien sociológico y lo aprendí de un amigo que es sociólogo que sabe de estos temas sí por un lado está el movimiento global y capitalista de las empresas agrícolas que están haciendo una agricultura industrial y que aterrizan en Murcia y por otro la incapacidad del murciano de enfrentarse a eso porque tiene un chip en su identidad de que aquí en Murcia lo que estamos haciendo es conquistar el desierto con la agricultura entonces claro ante esas dos ante esas dos planteamientos es muy difícil que la murcianía se levante contra la agricultura intensiva o industrial porque tiene metido dentro ese chip de agricultor de salir de la pobreza que viene del siglo pasado pero claro ahí donde me refiero yo que es muy difícil luchar con el derecho ambiental contra molinos de viento tan potentes sí eso también es verdad pero tampoco estamos hechos de un sí especial distinto al resto de europeos si se explica bien las cosas al agricultor murciano y cartagenero que no es tonto sabrá que no se puede perjudicar no se puede contaminar uno el pozo con el que riega ni puede uno destruir la joya del mar menor y luego quejarse ante quién ante quién ante el coleta es que es cuestión de explicar un poco como en pedagogía entre todos medios de comunicación y quejarse si no lo hacen universidades organizaciones culturales como la de Patricio Hernández explicar y dar los nombres los nombres de de que sabiéndolo mejor que los agricultores y los trabajadores se niegan a cambiar la forma de la agricultura a cambiar la forma del turismo a cambiar la forma de las urbanizaciones y no se apuesta por cosas sostenibles que vayan recuperando los daños hechos claro pero Antonio aunque tú vayas con pedagogía si te estás enfrentando a verdaderos especuladores que lo único que quieren es sacar el máximo beneficio con la mínima inversión o que son empresas potentes que están dando los estándares agrícolas a los agricultores grandes para que exporten fuera de España yo creo que esas grandes empresas con pedagogía poco vas a hacer tú puedes hacer pedagogía con el pequeño y mediano agricultor pero con el gran agricultor lo que tienes que hacer es sujetarlo con normas igual que sujetas al al pirata informático o igual que sujetas al especulador inmobiliario con impuestos o con leyes con planes urbanísticos pero hemos dicho Eduardo que tenemos esas leyes esas directivas aplicables correcto y entonces ¿qué es lo que nos faltan? ¿los jueces y los fiscales que no no los aplican? no yo entiendo que nos faltan voluntad política para aplicarlas y tipos penales de prevaricación de prevaricación por omisión y por imprudencia que permitan a los tribunales encausar a los políticos que se convierten en delincuentes por no aplicar las normas ambientales es decir nos hace falta voluntad política por un lado y si no la hay capacidad para enjuiciar a estas personas por parte de los tribunales sí pero el delito por prevaricación existe ya en el código penal y las leyes existen ya y son aplicables sí 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 entonces yo creo que está en que se le haga pues se le haga caso al fiscal a la fiscalía que hay ahora en Murcia o sea la fiscalía de los fiscales que están denunciando y demandando correctamente si se atreven a denunciar por prevaricación o cosas así bien grandes por omisión o claro es una omisión a sabienda de que es injusta no solamente para el ecosistema sino para las personas una especie de biocidio que digo yo más que el ecocidio entonces ahí cuando ya se pondrán a decir oye que esto va en serio que los murcianos y cartageneros quieren defender su futuro por la definitiva es su futuro es su tierra y su futuro porque no se van a ir a vivir a Madrid y y convertir en un basurero en un no de nuevo en la bahía de Portmán en un nuevo Portmán nada menos que todo el mar menor yo creo que que es eso si a lo mejor la esa mayor implicación de los jueces y de las jueces magistrados o jueces de instrucción de fiscalía haría mucho por lo menos se me ocurre hacer una un un encuentro una una jornada de jueces fiscales sobre este tema profesores de todos los juristas juristas murcianos o españoles europeos que hagan una jornada hacemos una jornada de cómo afrontamos esto cómo aplicamos el estado de derecho de forma independiente a mí me parece una buena idea porque el derecho ambiental está demostrando que que no ha servido para evitar el colapso del mar menor y es porque no se ha aplicado entonces tenemos que plantearnos por qué no se ha aplicado en vez de aparte de buscar soluciones para restaurar el mar menor habrá que dar habrá que habrá que plantearse cómo tú estás haciendo qué ha pasado y por qué no se aplica el derecho claro y si es necesario si el partido verde en España o en Murcia está ahí camuflado escondido en eco a través del PSOE o del Podemos y que no se ve que no sale a superficie nos traemos al partido verde alemán y lo invitamos a esa jornada junto con los jueces fiscales murcianos españoles europeos y que y que ayuden a la gente realmente que son las víctimas que han perdido sus casas no se pueden ni bañar no se pueden han perdido el turismo ha perdido ha perdido todo incluso los mismos agricultores a la larga van a perder porque están destrozando todo el suelo efectivamente se están perjudicando los pequeños pero también incluso los grandes y entonces mañana va todo el mundo quejándose pero si no se hace si no se es un poco inteligente y se hace y se ataca donde se debe atacar que se aplique el Estado de Derecho vamos a tener lo mismo si tenemos una manifestación de echamos la culpa uno al otro partido el otro al otro partido y así al final al final nadie le pone cascador a la gargazzo estoy de acuerdo de lo que se trata yo te preguntaría más sobre sobre casos concretos de de juzgado de instrucción número 2 por ejemplo conoces el caso de juzgado número 2 y cómo lo lleva y qué responsabilidades están ahí bueno el caso de Jopillo es un caso que está ahora mismo en fase de instrucción ya hay unas 30 empresas que posiblemente pasen a a sentarse en el banquillo porque yo yo entiendo que el juez va a plantear la apertura de juicio oral para esas 30 empresas y otras 60 o 70 que están siendo investigadas en una segunda remesa y son empresas que han utilizado pozos ilegales y desalabradoras ilegales para regar y que han echado ese rechazo de salmuera con nitratos a como he comentado antes a las medias esas empresas están han salido están en prensa se sabe cuáles son son empresas algunas la mayoría murcianas otras no pero la mayoría son de Murcia y tienen muchas hectáreas en el campo de Cartagena y están plantando sobre todo para la exportación están utilizando los tipos de delito ecológico del artículo 325 y hay un informe de un ecotoxicólogo que ha señalado de miradas empresas como que sus vertidos son muy peligrosos o incluso que han podido causar daños al medio ambiente luego también hay algunos autoridades de la confederación hidrográfica del segura que están imputados también y el juicio pues puede llegar a lo mejor dentro de un año dentro de un año veremos al gobierno regional diciendo que que la confederación hidrográfica y el gobierno central de España debería solucionar el problema o sea parece ser que se está diciendo a los ciudadanos murcianos que la agricultura está bien que tampoco contamina tanto y que que debe limpiar a a final de la tubería es el gobierno ¿no? Sí tiene una moda eso no eso no es delito ecológico todavía no todavía no aparte me está molestando porque estoy aquí intentando no sé lo que estás diciendo están ahora un poco tontas las moscas porque porque eso es lo que se está diciendo ¿no? que el gobierno central debe a final de tubería debe limpiarlos no sea que parece ser que se dice contaminen contaminen con nitrato con fertilizante que ya lo limpiará y si no lo limpia es culpa del gobierno central claro eso de la final de tubería es una de las actuaciones que estaba en el vertido cero que ahora la la ministra está como replanteándose y que tiene que ver con que se recojan esos nitratos y se lleven al mojón y se abiertan al Mediterráneo esa solución es contraria al derecho ambiental porque el derecho ambiental exige actuar en origen y entonces actuar en origen significa que no se contamine no que no que no que la contaminación se traslade eso entonces entiendo que estás estás haciendo una buena relación cuando dices si en el caso de Topillo están siendo responsables las autoridades de la cooperación hidrográfica que se está facilitando el mensaje del gobierno regional de que es ella la responsable de lo que ha pasado en el mar menor pero es que esto no es así esto no es así pero evidentemente tiene razón en que lo tienen muy fácil para intentar confundir a la ciudadanía con ese mensaje la realidad es que las competencias en materia de medio ambiente son de la comunidad autónoma y las de agricultura también lo único que pasa es que el agua y los pozos son competencias de la confederación hidrográfica que son de Madrid son de la demarcación quiero decir son administración periférica entonces la cuestión es que si la confederación cerrase el agua pero la comunidad autónoma sigue permitiendo la agricultura intensiva entonces el balón se pasaría a la comunidad autónoma y se vería más claro pero como la confederación hidrográfica tampoco está siendo clara y esto lo tengo que decir también pues entonces se permite que el gobierno haga esa esa deviación de responsabilidad por eso volvemos al mismo asunto cada uno le echa la culpa al otro partido porque de fin son dos partidos un partido a otro le echa la culpa sí la solución es hacer otro partido de ciudadanos de ciudadanos de vecinos o un partido verde de ciudadanos claro estás apuntando o aplicar o con los juristas como he dicho hacer una jornada y que se aplique el estado de derecho o que vengan que vengan comisarios europeos y si aquí no se atreve pues que apliquen el estado de derecho de la Unión Europea correcto creo que están dando las dos están dando las dos soluciones una que es que políticamente se arregle el problema con nuevos partidos o con nuevas realidades de partidos o que se aplique la ley con un poder judicial que tendría que estar que tendría que estar imponiendo el estado de derecho cuando aquí realmente hay una situación de insumisión al derecho a la insumisión muy bien y esas dos y esas dos soluciones posibles habría que llevarla conjuntamente creo yo no esperar una y luego otra sino llevarla conjuntamente yo me temo que las manifestaciones están muy bien y yo soy partidario de esas manifestaciones para que vean el poder de la gente pero si luego no hay conclusiones como estas que hemos sacado aquí nosotros ¿no? como con la perdón no escucho sí es que está sonando el teléfono pero ahora podemos seguir si no hay estas propuestas de soluciones la manifestación de mañana ¿en qué va a quedar? ¿en qué va a quedar? hombre la manifestación de mañana por lo que tengo entendido lo que busca es que las administraciones se pongan de acuerdo en una dirección de impedir la contaminación del mar menor y buscar la restauración es decir exigir a las administraciones que actúen ahora una vez que nosotros en esta conversación hemos detectado lo que ha pasado habría que evidentemente instar al poder judicial a que haga su labor y luego instar a la ciudadanía a que busque una representatividad política que defienda al mar menor eso es porque van a decir estoy seguro que van a decir que sí que van a intentar hablar que van a reunirse que ha enviado cartas que se van a reunir en Madrid o en Murcia van a dar larga van a salir otros problemas el volcán el de la palma cualquier otro problema e intentar olvidar el asunto hasta que no haya un problema de dana que se que contamine más o se llegue al próximo verano el próximo verano ya veremos y así llevan ya 20-30 años cuando los científicos la mayoría de los científicos ya están diciendo las causas cuáles son y de dónde vienen incluso la solución muy bien pues no sé si tiene algo más que decir porque yo creo que ya hemos tratado bastante el tema yo creo que hemos llegado a unas conclusiones yo creo que los debates y las reflexiones deben ser en este sentido porque olvidamos que hay un estado de derecho para todos no solamente para la política y la fiscal sino también para algo más importante que en el mundo que es la emergencia ecológica la emergencia de climática y cómo se favorece por las grandes empresas en este caso de la agricultura o de la minería también porque los minerales que son arrastrados también contaminan en la zona de la unión me dijeron que tenían que cuidarse eso y protegerse para que no lleguen pues entonces muchísimas gracias Eduardo y a ver si es verdad se puede hacer esa jornada de juristas en Murcia en defensa del mar menor y que se unan los ciudadanos sobre todo del mar menor que son las víctimas muy bien pues muchísimas gracias de nada un abrazo y que estemos en contacto igualmente Antonio voy a detener pero no te vayas conmigo conmigo Gracias.